hola mis bellezas bienvenidos a mi canal una vez más yo soy surimay y el día de hoy les traigo un tutorial de cómo colocarnos un accesorio que está súper tendencia y a mí me fascina porque con él puedes jugar y cambiarte el look en un segundo y da de verdad un toque que me gusta mucho que es un toque estilo clásico o estilo vintage que me fascina y les estoy hablando acerca de cómo colocarnos pañuelos en el cabello de modo que sea un accesorio más para nuestro outfit hay muchísimas maneras de colocarnos pañuelos y también hay pañuelos de toda clase de materiales a mí me gusta mucho los que son como de seda como este que tengo acá porque tiene este brillo típico de ese tipo de género o de tela que me fascina y también hay unos que combinan seda como este y un material un poco más sintético que le da un toque como mate este que tengo acá fíjense que tiene franjas brillantes tipo seda y franjas un poco más mate un poco transparentosas que le da un toque muy muy bonito entonces bueno yo tengo varios en realidad tengo muchos pañuelos porque me fascinan y tengo varios de varios colores y me los combino según el vestuario que tenga y por supuesto tengo bueno los colores a mis colores favoritos que son negro y rojo y por supuesto uno negro completo que no puede faltar porque es el más combinable como les digo hay muchísimas opciones de animal print este por ejemplo es con el logotipo de louis witton tengo varios modelos y el día de hoy creo que voy a utilizar este que este es muy lindo es muy vistoso y tiene como un estampado similar a versace a esas piezas de versace que están muy de moda que tienen como una especie de cordón nos recuerda como ese estampado versace que está muy de moda entonces yo les voy a explicar el día de hoy que es cinco maneras de colocarlo voy a empezar desde el más básico hasta el más complicado que de complicado en realidad no tiene nada porque es súper súper sencillo así que vamos a empezar con la forma triangular de colocarnos un pañuelo para esto solamente necesitas dos cosas el pañuelo que te vayas a colocar y un ganchito de estos creo que ahí se puede ver bien de estos ganchitos que todas tenemos en casa ok puedes si tienes más de uno mejor por si tu cabello es muy liso y tiende a resbalarse un poco el pañuelo que es importante entonces que tengas esos ganchitos y por supuesto obviamente el pañuelo que vayamos a utilizar entonces fíjense este pañuelo es de forma cuadrada acá lo pueden ver es totalmente cuadrado hay unos que son rectangulares ok y también nos va a servir entonces lo que vamos a hacer chicas y casi chicos es tomar el pañuelo de cada extremo ok y lo vamos a unir con el extremo o la punta contraria ok de esta forma y con eso vamos a conseguir formar un triángulo acá les muestro que formamos un triángulo con nuestro pañuelo así de simple lo que vamos a hacer ahora es colocarnos la mitad del pañuelo sobre la frente llevamos el pañuelo hacia atrás colocamos sobre nuestra frente la parte central del pañuelo para eso extendemos de esta forma y en esta parte central yo me voy a colocar un ganchito para que no se me resbale y lo colocamos justamente allí de esa forma no se me va a movilizar ni a resbalar vamos a tomar los extremos con las palmas abiertas de esta forma ok vamos a agachar un poquito la cabeza y por debajo del cabello por debajo vamos a hacer un amarre es ideal que hagas un doble amarre porque si haces uno solo como este uno solo se nos puede ir resbalando el pañuelo ok entonces se lo colocan con doble amarre doble nudito y jalan y dejamos caer el sobrante hacia atrás de esta forma si este ganchito que nos habíamos colocado lo sacamos entonces qué es lo que suelo hacer con este tipo de pañuelos que son de seda y por lo tanto tienden a resbalarse bastante en el cabello es tomar dos ganchitos que me saqué de acá y me lo colocó detrás de las orejas para mantenerlo fijo y otro ganchito acá en esta otra orejita en la parte de atrás y ahí nos queda el pañuelo super fijo y no se nos va a movilizar que no se nos va a mover mientras vayamos realizando nuestras actividades entonces esta es la primera forma que es la forma triangular ya que realizamos un triángulo con el pañuelo y esto es súper ideal por ejemplo cuando no tenemos el cabello peinado o planchado o estamos así un poco como con flojera de peinarnos de aplicarnos calor en el cabello etcétera etcétera y tenemos que salir pues esta es una alternativa espectacular que se ve muy muy bonita incluso le da un toque así como un poco gitano queda súper súper lindo esta sería entonces la forma triangular vamos con la siguiente acá me voy a sacar los ganchitos vieron que es súper súper fácil la siguiente es casi igual a esta pero en vez de hacer un triángulo con el pañuelo lo que vamos a hacer es un rectángulo bueno entonces extendemos el pañuelo y juntamos ambos extremos de esta forma y nos queda un rectángulo vamos a volver a hacer otro doblez y nos queda entonces un rectángulo un poco más delgado según el gusto tuyo ahí tú eliges qué tan delgado quieres la bandana por ejemplo por ejemplo así y me hago un minuto atrás dejo caer el restante del pañuelo hacia atrás y me queda entonces como si fuera un cintillo o una bandana si este queda muy lindo con cabello suelto porque entonces el cabello cae hacia adelante y nos queda como una especie de cintillo esta es otra opción muy muy fácil de utilizar y ya sabes que yo te recomiendo entonces colocarnos los ganchitos detrás de las orejas para mantener el pañuelo más en su sitio para la tercera forma voy a cambiar voy a utilizar este para variar ok y para la tercera forma vamos a hacer lo mismo vamos a unir extremo con extremo y vamos a formar un rectángulo ok ese rectángulo lo vamos a colocar ahora por debajo de nuestro cabello y nos van a quedar las dos tiras en cada costado ok esas dos tiras que nos quedaron las vamos a llevar hacia arriba si este sería el bandana con lazo sería la tercera forma este le da un toque vintage super super vintage así como pin up super lindo y en esta zona de arriba nos vamos a hacer un lazo ok los restantes estos que quedan los vamos a colocar por dentro hacia nuestra oreja cada costado y listo ahí quedamos así ok este queda super lindo con el cabello recogido así como en un tomatito de este tipo hacia arriba y queda muy bonito y tiene ese toque pin up que a mí me fascina incluso acá en mi canal yo tengo un vídeo de cómo colocarte un pañuelo estilo pin up y ahí les doy incluso hasta el peinado cómo me realizo el peinado y el recogido hacia arriba entonces fíjense esta opción a mí me fascina se ve de lo más linda con unos lentes agatados queda queda genial entonces ya hemos visto la forma triangular ok vimos la forma rectangular o bandana y esta sería la bandana con lazo que utilizamos la misma técnica pero en vez de hacer el amarre atrás hacemos el amarre en la coronilla y le hacemos nuestro lacito para que tenga ese toque pin up vamos con el siguiente que a mí me fascina que es el turbante turbante simple voy a utilizar este también entonces fíjense lo que vamos a hacer chicos lo que vamos a hacer es colocarnos el pañuelo hacia atrás de la misma forma que hicimos anteriormente y hacemos un nudito apretamos tenemos que tratar de que nos quede del mismo largo ambos extremos ok aquí esto es importante para que no nos vaya a quedar muy muy corto aquí de uno y muy largo del otro lado ok entonces apretamos y con el sobrante de cada costado vamos a tomarlo y lo vamos a llevar hacia adelante de esta forma ok fíjense acá lo voy a hacer bien lento con el costado o el lateral que me sobró de manera cruzada y lo meto por aquí abajo hacia adentro tiene que quedar bien bien prensado ahí ok el otro costado realizo lo mismo lo llevo de manera cruzada hacia adelante de esta forma y lo meto por aquí por mi frente que quede lo más apretadito posible ya y entonces de esa manera nos va a quedar esta especie de turbante como si fuera un gorrito y no vamos a tener nudos ni lazos visibles entonces ese sería el turbante ok una manera básica de colocarnos el pañuelo como si fuera un turbante vamos con la segunda forma que es muy parecida si es un turbante también vamos a llevar nuestro pañuelo hacia atrás este sería el turbante enrollado entonces nos colocamos el pañuelo hacia atrás hacemos nuestro nudo aprieto hacia atrás un poco hacia adelante así y con los sobrantes también de manera cruzada el de acá lo voy a lanzar hacia este lado derecho y el del lado lo mantengo presionado con mi cabeza y el del lado derecho lo lanzo para la izquierda y hacemos un rulito un enrollado fíjense voy a enrollar ambos extremos y este cortito que sobra lo voy a ocultar con este más largo que me quedó ok entonces me va a quedar este rollito este rollito acá fíjense y también lo voy a introducir en la zona central del pañuelo hacia adentro ok ok entonces va a quedar así de esta manera fíjense esta me encanta este tiene como una onda así como esas actrices mexicanas de los años 40 y 50 te pones unos lentes grandes y te ves divina a mí me fascina esta manera de colocarme el turbante o el pañuelo es muy 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 bonita vieron que es súper simple de esta misma puede venir otra técnica que sería el turbante condona que le llama que es exactamente igual pero en vez de colocarte el sobrante por debajo acá de la parte central del pañuelo te haces un rulito te haces así como una donita un enrolladito y acá te vas a colocar un ganchito tiene que ser un prendedor ok yo en verdad no tengo ningún prendedor a mano en este momento así que eh está difícil poderlo podérselos mostrar tal cual va va a quedar pero déjame ver si con este ganchito puedo presionarlo ahí sin moverme mucho quedaría así más o menos esto quedaría un poco más acá ok entonces ustedes se colocan un prendedor y queda esto presionado acá y tiene como una onda más étnica así como estilo africano por ejemplo si tu cabello es crespo o si tienes trenzas queda pero espectacular porque como les digo le da esa onda así como bastante étnica bien bonita entonces fíjense chicas que con este simple elemento como un pañuelo tú puedes combinarlo con cualquier vestuario que utilices y sobre todo saben que queda súper lindo ahora en verano si se van de vacaciones y van a la playa o a la piscina este es un elemento que les va a servir muchísimo porque no solamente se lo pueden colocar en el cabello y sobre todo bueno cuando vamos a la playa o a la piscina no estamos preocupadas de peinarnos ni de hacernos rulos ni de plancharnos el cabello ni nada andamos con el cabello un poco alborotado y bueno este es un elemento que les va a salvar la vida en esos días de vacaciones también se los pueden colocar en la cadera a mí me fascina usarlos en la cadera como si fuera un cinturón y le da un toque muy muy bonito a nuestro vestuario espero entonces que este vídeo les haya servido les haya gustado si es así por favor recuerda regalarme un me gusta suscríbete a mi canal eso es muy importante para que yo pueda seguir realizando vídeos para ti pulsa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que yo suba un videíto y sígueme en mi instagram te mando un beso gigante cuídense mucho y nos vemos en mi próximo vídeo